Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. Yo el vídeo que os llego hoy es un haul porque fui, como ya sabréis, el miércoles, sí, el miércoles pues fui a comprarme ropa, bueno ropa, estaba en busca y captura de un vestido porque este sábado, o sea, mañana tengo un bautizo, ¿vale? Yo había mirado muchos vestidos pero, por ejemplo, como este de aquí, no había mi talla. La XS me estaba muy bien pero notaba que del pecho pues me estaba muy apretado, pero después me estaba genial. Y después la S me estaba grande. Después este modelito de aquí pues no me gustaba porque era una falda pegada súper bonita como de lente escuela, la verdad es que estaba súper bien, pero la parte de arriba que le combiné no me gustaba porque era como más surtecita, como de chilo o crostop, así, entonces pues no me gustaba. Y aparte de todo, no había más vestido porque no había de mi talla. Entonces fui a Insider, es una tienda que yo nunca, nunca en mi vida he comprado, ¿vale? Pero ya era la última en la que podría encontrar un vestido o algo, ya no sabía qué hacer y demás porque el vestido, el primer vestido era de fresca y el segundo, la falda era de pinky y la parte de arriba era de blanco. Sí, yo me compré la falda y después me fui a blanco a combinarme con la parte de arriba. Y entonces en Insider pues me compré este vestido de aquí, que a mí la verdad me resulta muy bonito. Es de tirante, pero como llevo una chaqueta con lo camel, pues la verdad que está muy muy bien. No sé si lo precedes, pero tiene como lente escuela y es súper brillosito. Y por detrás lo que más más me gusta es el corte que tiene porque tiene un lacito, ¿vale? Y qué pasa? Que el lacito corta justamente en la tira del sujetador, es decir, que no se me va a ver nada el sujetador y está súper súper bien. Y no sé, me gustó muchísimo porque había XS y encima me costaba 22,99€. Y no sé, la verdad que me gustó bastante porque para así después también me lo puedo colocar y no sé, me gustó muchísimo. Deciros que el primer vestido, por si alguna vez lo quiere comprar o lo que sea, costaba 40€, 39,99€. Del segundo traje, la falda costaba 20€, 19,99€ porque no tuvo que dar un céntimo, 19,99€. Y la parte de arriba, pues no sé, porque estaba en un 50% en blanco. Así que si os gusta lo que sea, llegaros porque basta. Esto por una parte. Después, me compré el tribo de por fin, que es este de aquí. Lo que pasa es que lo tenía en la caja y estoy grabando con él. Me compré este de aquí que creo que fue unos 20€ lo que me costó, no sé. Y en medio de amar, en medio de amar, ¿eh? ¡No! En el Worden y por otra vez esto para levantárselo, para que la cámara se quede sujeta. Y la verdad que me gustó muchísimo y traía pues su funda y demás como todos los tributos. Después de Kiko me compré dos cositas que son estos dos pintauñas aquí. Este es el rosa gel que llevo ahora mismo puesto, no sé si lo podréis apreciar. Pero me encanta porque es un rosa así súper bonito, la verdad es que me gusta bastante. Y es el 505. Y después este que todavía no lo estrenan es un rojo, yo soy amante de los rojos. Es así un color mate, a ver que no tiene brillo. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y es el 362 porque lo probé allí y queda súper brillosito así ahora para noche buena o noche vieja y queda súper bien. Y cada uno me costó 1.90. Después del Mercadona me compré estos coleteros, es una tontería ¿vale? Pero me compré estos coleteros aquí porque yo los que antes utilizaba era estos que eran de elástico pero eran más, como más elástico. Estos dos pero son más, no sé, no dañan tantos pelos. Y la verdad yo que tengo así cantidad de pelo y demás, me agarra súper bien el pelo y pues recomiendo mejor esta que las otras que hay que es un elástico. Pues esta la verdad que me gusta más y me costó unos 95 céntimos. Después yo tengo la mascarilla del Mercadona, esta para cabello blanco y platino pero me cogí el shampoo que me costó 2 euros. Porque no sé, he visto hablar muy bien de ellos y demás y pues la verdad que no sé, lo he probado 2 veces y la verdad que me va bien, parece que me ha dado como más rubito al color del pelo. Y no sé, la verdad es que está muy muy bien. Y después pues me compré porque yo siempre he utilizado los 3M y demás como ya sabes, pero del vídeo de Patrillo ¿verdad? Que primero, el primer lavado se le pongo un shampoo normal, baratillo, así normal y pues ya me cogí este que es un shampoo más acondicionador, dos en uno. Me costó unos 50 o más o menos. Y me cogí este de aquí que es el que costaba unos 50 y la verdad que, que no sé, me gusta bastante así porque como lo deja listo para luego, para el segundo lavado, pues, porque como yo me la lavo, digamos dos veces la cabeza, pues, y me gusta bastante. En el T-Mac me compré esta chancla de aquí que la he estrenado, que no sé, son muy monas, que son súper monas, no sé, me gustan muchísimo. Me costaron 3 euros y no sé, son súper súper cómodas, tienen la solecita así, así durita y no sé, la verdad que me gustan bastante. También compré una estrella, lo que pasa que lo tengo colgado allí en mi puerta, que en los vlogs, tal y demás, me costó 2 euros la estrella, que ahora os dejaré un mini vídeo para que lo veáis o lo estaré poniendo por aquí para que lo veáis. Y no sé, la verdad que me gustó mucho porque tiene así brillantito y demás y está muy bien. Y por 2 euros, pues, ¿quién no se comprará esto por 2 euros? Bueno, y después la joya de la corona, que a mí más me gustó, fue esa barrita de Nutella de aquí. Me la he traído, y el gordo, no sé, me he sorprendido. No sé, yo también de vez en cuando le hago detalles al gordo y de malo para que nunca lo saco, pero yo, como tengo el canal, pues lo saco. Y muchos de ustedes me preguntan que a dónde me la he comprado, y me la he comprado una gasolinera, no para daros un día ni nada. Trae 8 barritas, ¿vale? Son así. Están súper súper mega ultra buenas, yo nada más me comé una. Viene así por dentro. No sé si lo podréis apreciar. Y trae 8 unidades, 8 barritas, están de buenas. Es que están más buenas, no puedo decir el precio porque como me la regaló, no tengo ni idea. Está muy chula está la caja, se hacía algo así. Entonces, a mí me ha gustado. Y pues no puedo decir el precio, pero como muchas de ustedes me preguntan, ¿es que de dónde era? Pues de la gasolinera, se me ponga en toda la gasolinera, ¿verdad? Porque yo la he buscado en Alcampo, en supermercado, en Mercadona. Y todavía no la han traído. Y pues tenía muchas ganas, el gordo se ha acordado de mí. Y pues me la trajo. Y después también me trajo esto de aquí. ¡Qué gordo está yo! Que todavía no lo he empezado, me he dado lástima. ¿Podéis creer que me da lástima empezar esto? Sí, me he dado lástima. También es que como chimera no tengo tampoco mucha hambre. Entonces pues yo digo, prefiero comérmela cuando tenga más ganas y saborear el sabor. Y nada, pues de hecho, Nutella con piquito. Y pues este tampoco es el precio porque fue un regalo. Así que no tengo ni idea. Pero me acabo de dar cuenta que es engañoso. Acabo de meter el dedo por ahí. ¿Lo veis? O sea, mira, mi dedo gordón. Eso trae de Nutella. Pero en fin, que lo vamos a hacer. Esto siempre es mejor. Y nada, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Son muy poquitas cosas, pero es que lo dije en un blog. Y me dijeron que sí, que las cositas que me cumplí de más, que las he enseñado. Y como supongo que está en tiende, por ejemplo, los descuentos de blanco y demás también está. Pues deciroslo. Que espero que os haya gustado el vestido. Hombre, a mí me gustaba más el primer vestido. Porque era más elegante y demás. Pero es que no encontraba ninguna. Porque una XS no había de todos los vestidos. Me llegué, llevo todos los fines de semana y el puente buscando vestidos. Y no a mí que me quedara bien o no me gustara. Entonces, un show. Y nada, que espero que os haya gustado. Que ya sabéis que tengo en Nacha, Twitter, Instagram y Facebook. Aunque en Nacha siempre estoy por ahí. O por Instagram y demás. Que os lo dejaré abajo en la cajita de información. Que espero que os haya gustado. Que si te ha gustado, que le deis a like. Que si no has estado suscrito a mi canal, que lo haga. Que a mí me hace mucha ilusión porque estamos creciendo. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós.